Música 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 de la mujer de esta guitarra que te sepa, que te abandona baila, 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 baila baila, baila, baila esta rumba está gitana que yo siempre cantaré pero no siempre cantaré pero no siempre cantaré esta rumba está gitana que yo siempre cantaré baila, 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 baila baila, 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 baila La música es la música que se llama 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 Pienso que un sueño parasito no volverá más, y me pintaba las manos y la cara de azúcar. Y de proviso en el viento la vida me dejó, y me hizo volar en el cielo infinito. Volar. Y cantaré. De blue, mi pinto de blue, de liche pistarelazo. Y volando, volando, me piso, me encuentro barato, más alto que el sol. En el valle, en el mundo, sale con el paso de mí. Una música nunca tocaba solo para mí. Volar. Oh, 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 cantaré, oh, 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 el blu, distinto, mi blu, felice, distan en la zona. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! A la puerta ¡Oh, oh, oh ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡OOh, oh, 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 oh! ¡Ahmos ya, Caeno! ¡Qué sabes, Urbano! ¡Si se toca, Torino! ¡Vamos ya! Ya a nadie yo le pego un palo Si a mí me llaman de la vara Ya a nadie yo le pego un palo Tengo sangre pura gitana Y soy más bueno que malo De la noche en la mañana ¡Vamos ya! ¡Dico que sabe! ¡Vamos ya! 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 Un amor Un amor vivir Llorando Y merecida Las palabras de Dios Llorando por ti Es con amor Un amor Un amor Un amor Llorando Llorando por ti Las palabras de Dios Llorando por ti Es con amor Hay para allá vivía junto a ti Me enamoré allá de ti Yo sin tus besos yo no puedo Viviré con Dios Hay para allá vivía junto a ti Me enamoré allá de ti Yo sin tus besos yo no puedo Viviré con Dios Yo quisiera Yo quisiera Para atender a un amor Yo sin tus besos yo no puedo Que me querían Yo sin tus besos yo no puedo Yo sin tus besos yo no puedo Yo sin tus besos yo no puedo Viviré con tu amor Hay para allá vivía junto a ti Me enamoré allá de ti Me enamoré allá de ti Yo sin tus besos yo no puedo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amor, tanto mejor, ay, como el mío, dejar y la vivir, ay, en este mundo, de tristeza, oh, dejar y la vivir, ay, mi madre. Yo sé que no vendrás, por eso ya, tanto abrigo, dejar un nuevo amor, tanto mejor, ay, como el mío, dejar y la vivir, ay, en este mundo, de tristeza, oh, dejar y la vivir, ay, mi madre. Yo quiero ser, ay, nada más, prefiero ver y recordar un nuevo amor, tanto mejor, Quisiera olvidar, tal vez con la mejor, quisiera vivir, ay, nada más, oh, sí, mi madre. Oí, ay, 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 oh. Yo sé que no vendrá Por eso ya, tanto la olvido Ay, dejar y la vive Un nuevo amor, ay, mi destino Dejar y la vive Ay, en este mundo De tristeza, no dejar Y la vive Ay, en este mundo Ay, mi barrio Yo quiero seguir Ay, nada más Requejaré, vivir en hogar Un nuevo amor, a lo mejor Quise olvidar, a lo mejor Quise vivir, a mi nada más Quise vivir, a mi nada más Un, dos Lo lai, lo lai Lo lai, lo lai ¡Suscríbete al canal! 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 Lista a peinar, yo lo voy a buscar y no me acuerdo de ella. Amor, amor amargo, amor llamadita amargo, amor con mi querer. Amor, amor amargo, amor amargo, amor amargo, amor amargo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.